Las cosas del querer Te quiero, le dije ¿Hasta dónde? me preguntó Hasta a la casa del peluquero de Silvio Soldán, le contesté Pero no existe, usa peluquín, refutó Por eso le dije Te quiero hasta un lugar que no existe Un lugar metafísico Y vos y yo sabemos que tratándose de mí Que digo giladas todo el día Eso es lo más profundo que puedo decir Las cosas del querer, el poema La poeta, Verónica Peñalosa